Durante el Encuentro Nacional para la Construcción de Paz y Seguridad, celebrado el día de ayer, 17 de diciembre, en la Ciudad de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, se entregaron los nombramientos oficiales a los 32 representantes de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, que fungirán como delegados estatales durante su sexenio. Entre ellos se encuentra el doctor Carlos Lomelí, excandidato a la gubernatura de Jalisco, quien aseguró que todos los coordinadores trabajarán a la par para garantizar que los ciudadanos que cobijarán, en este caso a los jalisayenses, tendrán las oportunidades que AMLO está impulsando desde la Presidencia de México. Asimismo, a través de redes sociales, Carlos Lomelí mencionó que la justicia será el pilar principal para mejorar la situación de cada uno de los estados por lo que trabajarán muy cerca para servir al pueblo. En palabras del morenista, la justicia social es un pilar muy importante para el gobierno de México. Es un honor recibir el nombramiento como delegado estatal de Programas para el Desarrollo en Jalisco. Estamos para servirles. Por su parte, AMLO aseguró que algunos gobernadores ya están comenzando a trabajar con las coordinaciones para impulsar estrategias que ayuden a las entidades principalmente en el tema de seguridad, que es uno de los aspectos más preocupantes a nivel nacional. Esto comentó el presidente de México, las coordinaciones territoriales siguen la misma estrategia de atención a las responsabilidades de cada institución, participan de todas las dependencias pero hay un mando operativo en cada coordinación. En algunos casos, los gobiernos estatales ya están participando en la estrategia de las coordinaciones. El responsable de entregar los respectivos nombramientos de la Delegación de Programas para el Desarrollo fue el coordinador general, Gabriel García, quien estará al frente de la nueva dependencia gubernamental durante el sexenio de AMLO. Mientras tanto, los delegados estarán vigilando que las acciones del gobierno federal sean aplicadas en cada una de las regiones. El día de hoy, los 32 delegados estatales de Programas para el Desarrollo recibieron su nombramiento de manos de Gabriel García, coordinador general. Comienza una nueva etapa en la vida pública de México y del Estado. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.